Hace poco compartimos cómo reforzar tu autoestima y transitar al amor propio. Bueno, aquí te dejo los conceptos más importantes que debes recordar. Para poder trabajar la autoestima, lo primero es estar profundamente orgullosa de todo aquello que te gusta, de ti. También tiene que ver con qué alimentas tu cabeza, tu mente. Tienes que estar tú en primer lugar. Envíanos todos tus comentarios y por supuesto puedes seguir viendo en el canal de YouTube de Compartiendo Sabiduría, todos estos conceptos mucho más desarrollados. Un beso, nos vemos.